Hoy voy a prestar un aprendizaje que ustedes tienen que tener en la vida importante para que ustedes ... ... tienen así que mereces ir a las actividades correctas ... ... y ahora voy a tener un menudo a esta parte de la participación de las escuelas técnicas ... y también en cuanto yo estoy contento con esto. Porque tengo que tener en cuenta de que es, que no hay en cuenta de que es. Empecé en cuenta de que no sé cuánto, pues si hay en cuenta de que es, en cuenta de que no hay en cuenta de que no hay en cuenta. Pero es que no hay en cuenta de que no hay en cuenta. No hay en cuenta de que todo lo que quiero es tener en cuenta, te pregunto que no hay websites. No hay en cuenta ni самой guayas que es de su entrada, lo que incorporating son y que visible-se Infra everywhere, en este tiempo, y de todo el año, en este momento, cuando le damos a un paro, hace que hay en la búsqueda en la búsqueda en el palo y el ánimo, en este momento, en la búsqueda, Estaba en la caja, pero no estoy en la caja, que ya estoy en la caja, que ya estoy en la caja, que ya está en la caja, y ya está en la caja, que no hay una siada, si no imprega a la caja. y porque no hagas un stand person stand personts, su problema je un compañero de cooperativas que no podían ir a la pasada, pues, entonces, en el que lo hacen. Entonces, el comercio está de tiempo y está de tiempo y lo están muy estudiantando en tiempo de tiempo. Después, con tu contacto, empezó a darme un poco después después de la siguiente temporada como el alostop, el pesce, el alostop, el alostop, el alostop y el albicentariado de poderos, el alostop y el albicentariado de poderos, Y estoy en el momento como siempre que llegan por esta investigación, y en este momento empezó y ya no podía haber estudiados. pero vamos a ver. por parte social de ellos, por lo menos, no es la normativa entre ellos. Y la que me diga por la vida, es el que me diga por la vida, y la verdad, es que no me diga por qué me diga. Y es por qué me diga, que en mi padre yo voy a dejar en mi casa, en mi casa, de este momento, me diga por qué me diga, en mi casa me diga, en mi casa me diga la vida, ¿Qué es el hecho de que alguien se ha hecho un poco de trabajo? Quiero que me dieron la información, la información de la organización, la información de la comunidad. Sí. Que es un momento en la que hay un país que se puede hacer un poco de rastreo. Porque debe haber estado en la educación. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué es lo que me da? Puedes estar en la cuestión de... No hay ningún problema. Entonces, eso no es lo que sea importante porque hay que tener una ley con la ley que consiste a poner pero no hay una responsabilidad porque yo voy a seguir atendiendo un montón de temas que tengo más de esto y volver a pensar en esto. Yo voy a dejar que hay otras competencias y personalmente que hay en el tema que hay en el tema De una alimentación a la darme en un sistema social, así que vinimos a su This is my experience ideal. El 3D y el 4D y el 3D y el 3D y el 4D, y el 3D y el 4D y el 3D y el 3D y el 4D, lo que otra persona quiere decir que quiero que tengo que de tu plazo y de tu plazo que soy de tu plazo que te da tu plazo y de tu plazo en la que no está listo de los clientes. No es nada. Y eso es lo que me ha dado. Me empezaron a dar un buen equipo de la vida. Y eso es lo que hay que hacer. Y yo estoy en un poco de la vida. Y yo tengo que hacer lo que hay que hacer. Y yo tengo que hacer lo que hay que hacer. Y yo lo que voy a hacer. Y me lo he enseñado. Y yo lo he enseñado. Y yo lo he enseñado con los clientes. contra las ideas, contra las pautas y pues no existe nada, está mi superficie a un pesero, lo que pasa es, lo que pasa es un poco de la luz que lee, y lo que pasa es si lo que pasa es que no lo que pasa es que es lo que pasa es que yo estoy guarantees de todas las cosas se mu newly formuló desde el siglo XXI, es lo que ha estado en el siglo XXI. Y, no, 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 no siempre está bien, están en los términos de la vida, y, no, 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 si no.... Entonces, la verdad es que no lo engan por la vida. Tiene que ser algo particular que no me tiene este sentido, en lo que también no se me hace más y no, ya no, no, no se me hace más. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.